Con esa alabanza Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder En mí a tu poder, 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 Señor En mí a tu poder, 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 Señor Auméntame la fe, auméntame la fe, auméntame la fe Auméntame la fe, auméntame la fe Consuélame, Señor, consuélame, mamá, consuélame, Señor Consuélame, Señor, consuélame, Señor, una maya que ya la mamá, mamá y sé Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame Protégame, Señor, protégame, papá, protégame, Señor Protégame, Señor, protégame, Señor Déjame Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Ay, si me quedé la sanidad Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Ahí está la gloria, está cayendo en este lugar ¡Una de la baixa! ¡Excibelo! ¡Llélate, llélate! ¡Recibe el poder! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Recibe el poder! ¡Llélate, semina y de tu alma! Envía tu poder 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 Protéjame, señores Protéjame, señores Protéjame, señores Protéjame, señores Protéjame, señores Ayúdame, señores Ayúdame, señores Protéjame, señores Consuélame, señores Consuélame, señores Ayúdame, señores Sáname, señores Sáname, señores Protéjame, señores Protéjame, señores Y te va a estar Cuál es tu poder Envía tu poder Sáname, señores Sáname, señores ¡Felicidades! Orra, mamay, si, bi, 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 bi. Pregunta que anda la maysi, mam, 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 mam. Ahí está el juego del espíritu santo, Esa calleta es su verdad. Orra, ya maysi, bib, 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 bib. Orra, ya maysi, mam, mam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!